Estamos acá en el Colegio 315, de la Escuela Primaria 315, que queda acá por Arturo Ilia en 1380, para entregar 500 kits escolares a los alumnos y 30 kits a los docentes. Bueno, la verdad que esta semana tenemos muchos colegios, nosotros tenemos también mañana la 944, la 834, la 944 que es del barrio Yaponagá, la 834 que es del barrio Independencia y bueno, seguimos entregando los kits escolares a todo lo que es Resistencia y bueno, con una pequeña ayudita para la familia, para que los chicos puedan seguir estudiando. La verdad que es muy importante esta política que se viene desarrollando desde el gobierno de la ciudad porque nosotros vemos que esta ayuda para los chicos es muy necesaria. Nosotros estamos recorriendo muchísimas escuelas en toda la ciudad, en los barrios más periféricos y hay chicos que ya desde el año pasado nos manifestaban que esta ayuda les había venido muy bien porque podían contar con sus propios lápices, con su lapicera, con sus cuadernos para seguir estudiando. No es la solución, pero es una ayuda para ellos y para sus familias para que puedan seguir estudiando. Mira, la verdad que es muy agradable todo, más porque hay niños que estaban necesitando, la verdad, con los elementos que nosotras da del primer día estamos pidiendo, estamos solicitando que de a poquito los papás están tratando de que ellos tengan, tratamos ya en un séptimo grado su birome, su lápiz y los elementos de geometría que también es muy importante para poder seguir trabajando en cierta parte de nuestras áreas, pero la verdad ellos muy contentos. Bueno, eso es lo que pudimos observar este año, los chicos estaban esperando esta bolsita, este regalito y los papás también, porque la situación económica hace que recibir este aporte, una colaboración a la economía familiar, todos sabemos lo que cuesta hoy tener estos útiles en mano y eso también nos gusta, que las autoridades se preocupen y motiven, digamos, a que los chicos sigan estudiando. Gracias. Gracias.